¿Qué pasa con el secretario de gobierno? Poco tiempo llegan y nos dicen, pues no hay permiso, porque el señor secretario de la presencia dijo que no, entonces ¿a qué estamos jugando? Primero nos dicen que sí, luego nos dicen que no, ahora cada quien lo meten a su espacio del mercado, entonces ¿cuál es el problema? Él mismo está diciendo que si tiene, que cada quien iba a respetar sus organizaciones, su unión y sus licencias. Entonces yo aquí en este papel, en este papel tengo productos de la temporada, no sé si tú te has fijado que año con año yo estoy vendiendo aquí afuera del, aquí en el espacio de la zona peatonal. Entonces nosotros no estamos cometiendo ningún delito, no estamos cometiendo ningún nada. Entonces nosotros lo que queremos es trabajar, si de por sí, como está ahorita el tiempo, de que la gente no tiene dinero, que hay escasez de trabajo y de todo eso. Entonces lo que queremos es trabajar y sacar para nuestros hijos, porque ¿para dónde vamos? ¿a dónde nos mandan con todo esto? Ahora él es, él que es muy, o sea es como la chimoltrufia, como dice una cosa dice otra. Entonces yo sí quisiera que esto se llevara efecto de que si ellos están trabajando dentro de su mercado o dentro del mercado, pues que ellos trabajen, cada quien tiene derecho a trabajar donde tiene su organización, donde tiene su espacio.